Célula, aparte te meten los servidores rápidos, los de PooVideos y Gamovideos, ¿sabes? Yo uso Open Load, pero no me funciona A mí no me va bien Open Load A mí no me va bien Stream Mango, Gamovideos y PooVideos Además ya no me van bien Es un cruveter de mierda, tío No tiene ruina Es un cruveter, no hay Exacto Aquí hay un total Toco el aire, que voy a hacer un palet Ah, es Previ ¿Quién es? Buah, va a tener un nuevo grano de la piedra Ah, tiene recuerda, ven, por favor No, 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 no Pero se hacía una suave Qué tarde me decís Y voy a intentar de volar Hace suyo o la pelada una chapa Pero donde vas mirando para atrás, hijo de puta Mirándome para atrás en el palet del sac Vaya guarro Para que no vea la marca roja Lo que me comen los huevos, maricón Y tu puto Alfredo Ven, vamos a dar vuelta aquí ¿Te gusta esta? No, pues por ahí no Pues por aquí Alfrediño Ah, ¿no te gusta por ahí? Toma, sepale, anda Toma Ya te ha llevado Ven, vamos a dar vuelta en este Que me gusta este Ven, ven Follow me ¡Eh! La gaso La gaso Nah, tío, mirad lo que me hace Pa' que... Nah, tío ¡Eh, mira, mira, mira! Nah, tío, así no se puede jugar ¡Mira, mira! Nah, 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 nah No, 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 no Nah, tío, no me juegues así, tío No, no, si la no se 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 No, tío, si no se juega, tío O los TPS de Minecraft Es que... Es que... Que tenga que hacer eso para llevarse una kit Que no me ha podido O sea que sólo me ha herido, tío Reconócelo Ya está ¿Te has comido tres paletas? No pasa nada Hay un paleta... O sea, hay un y en aquí que está a punto, tío Aquí es mía No, pues vamos a la doble ventana Quiero jugar Que vamos, hijo... Ten cuidado que te mira para atrás para que no veas la linter... O sea, la... La luz roja Nah, se me ha dejado hasta cancha de mí No, 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 rompe No, 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 rompe ¿Lo tomas? Tiene un toque de recurna Conmigo se le rompe el hijoputa Se ha de jugar, ¿acaso? Voy todo lagueado, tío Si no se puede jugar Tómalo Mírala 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 No, se ha parado a pegarle al motor donde estaba yo. Ahí viene, que yo cambio por el gil, yo no soy tan obvio. Ahí me ha seguido, me ha seguido, he hecho un par de giros en el sac y se ha tirado para atrás. No sé por qué. Ahora le voy a hacer que no le ha dos. Se lo ha campeado. Me tiene de hacer el mismo que tengo de ese. Ah, se ha aparecido. Además le voy a un cuarto. Tiene de un insidioso, señores. No jodas. No, se ha ido, se ha ido. Se ha ido. No sé. Una vez me lo encontré con un insidioso y me raya mucho. Yo le agarra y le voy de la garra. ¿Qué te culo tú? ¿Qué? ¿A quién es el palé? ¿Qué? No, tío. No, tío. No jodas, tío. Es que yo no sé qué haces en el puto palé, tío. ¿Qué? Te estoy desportado, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Es que cuando, cuando duerme a otro, los demás mira lo que pasa, loco. Eso así no se puede jugar. ¿Qué? 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 Es Freddy, loco. Es Freddy. No, yo he quitado, estoy quitando el tercero. Acá hay un lleno 99. Mierda. ¿Un lleno 99? No, 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 no. Si te ocurra. Buah. Voy a sacar al guiri. Buah, buah, buah. Voy a sacar al guiri. Sácalo, sácalo, sácalo. Y hacer el guiri ese ya, por favor, que te va a la vena. Aquí hay un motor, aquí hay un... Aquí hay un tote al lado del guiri, o sea, en la espalda del guiri. Pues espérate, pues ¿dónde está el generador? Hacer generador y seguramente... Eh... Al lado de los que vienen, al lado de esa, que va a dar esa. O sea, ahí hay un tote y aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. El generador... Vale, vale, pues quítalo, quítalo, quítalo. Ya, ya, ya. No, el guiri, tiene que hacerlo el guiri si se está curando. Métela. What? Estamos haciendo los totems. Yo he quitado uno. Está a cero, Jen, ese. Yo he quitado cuatro. ¡Qué Jen! ¿Dónde está Jen? ¿Dónde está? A la de el shop. A la de el shop. Ahí está. Ese no lo ha probado. Y no tiene totems. No tiene totems. No tiene totems. No tiene, no tiene. Guau, guau, me denaje, eh. No, ya, porque no... No tiene totems, no tiene totems. ¿Dónde está tu net? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí un laguero, tío. No es donde me dirijo, voy hacia una camioneta. No veo puerta. No, recuérdame. Te esta matando a ti porque tienes... Recuérdame. Bah. si lo traes no venga no venga que escucho la canción no no ha dejado me ocurre la puerta tienes que abrir tú la puerta loco solo puedes abrir tú las puertas loco nada podemos todos pero a él no le afecta recuérdame luego abre la puta puerta abierta 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 la del tractor abierta guardián de sangre guardián de sangre aquí no en la vida no hay guardián de sangre ahora ahora si te da la puerta con B no yo no tengo guardián de sangre yo lo que estoy es dos míos no no tiene no tiene no tiene no tiene guardián de sangre no tiene estoy en la puerta y no tiene no nadie le campea en serio si lo mata lo mata lo mato hasta luego la trampilla estaba cerca de una puerta ¿dónde está el cometio? yo no puedo yo estoy durmiendo el único que no puedo que el que está durmiendo es él el que no está durmiendo es él yo estoy igual que tú yo tengo ya sin interna despiértame despiértame antes despiértame no ya no loco ya no ya no ya no lo que tiene que tiene guardián de sangre o algo no nos puedo matar que no no WTF que hace me quiero currar yo solo por ahí chute recuérdame lol en serio te han de ganar tiempo y con esa fuga es lo que tengo yo siempre es lo que tengo yo siempre esto es un cojo esto es un cojo de mierda lleva la espiritu de main ¿sabes? un main es la espiritu salía de fondo ¿eh? pero por eso no tiene que meterla loco que no se podía yo no podía correr voy al aseo tío no juega contra hillbillies, legends y brujas y juega de legends osea que fregante